Soy Estiva Liz Montes, trabajo en el Laboratorio de Alta Tensión de Tecnalia y en este laboratorio nos dedicamos a hacer ensayos dieléctricos sobre distintos componentes eléctricos. Principalmente en este laboratorio lo que se hacen son ensayos de tensión aplicada, tensión inducida, ensayos de descargas parciales, impulso tipo rayo, impulso tipo corcatau, todo ello sobre una variedad de productos importante. Trabajamos tanto sobre equipos típicos de subestaciones como pueden ser celdas de tensión, transformadores de medidas, seccionadores, como otro tipo de equipos más orientados a la seguridad eléctrica, detectores, mantas de aislamiento, etc. Soy Iván Fernández, del Laboratorio de Alta Tensión. Esta es nuestra cámara de Faraday, donde realizamos ensayos de impulso tipo rayo hasta 1550 kV, ensayos de frecuencia industrial en lluvia y en seco hasta 550 kV, principalmente enfocado en aparamenta de alta tensión, como por ejemplo aisladores, transformadores de distribución, transformadores de medida de alta tensión, cables de media y alta tensión, como es por ejemplo el montaje que tenemos realizado ahora, donde vamos a realizar los ensayos de tipo del sistema de cables completo, que además a corto plazo realizaremos una instalación del transformador de 300 kV para no tener limitaciones de potencia. Nuestros clientes yo creo que nos eligen en muchas ocasiones por la variedad de ensayos que tenemos acreditados. Dentro del alcance de nuestra acreditación hay muchísimos productos eléctricos con todos los ensayos tipo y rutina acreditados. Nos eligen también por la cercanía, trato y demás que les damos a nuestros clientes, porque muchas veces hay que coordinar diferentes áreas y no siempre es fácil. Entonces intentamos hacerlo de tal forma que al cliente le resulte lo más cómodo posible venir a ensayar. Tenemos asimismo también una serie de certificados para compañías eléctricas de otros países que nos permiten estar en aquellos mercados. Nuestros principales clientes directos se tratan de fabricantes geográficamente cercanos, aunque cabe destacar en los últimos años el incremento que ha sufrido el laboratorio con fabricantes de todo el mundo, especialmente de Oriente Medio. Gracias por ver el video.